Bueno... Bueno, nos vamos, en este caso, Juan se va a quedar, ¿te vas, no, Juan? Sí, 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 ahora no, ahora me voy a... Ahora no, vamos, exactamente, no seamos muy bien como se ve esta historia. Bueno, hay que irse, ¿eh? Bueno, yo creo que uno tiene que tomar decisiones en algún momento y llevarlas a cabo. Y tiene que ser así, es una decisión totalmente personal. En lo particular creo que no voy a volver a hacer televisión en mucho tiempo. Si puedo evitarlo para el resto de mis días, así lo haré. Así que a todos aquellos que nos han acompañado durante todos estos años, me llevo grandes recuerdos. Me voy a acordar siempre la terraza de América. Y un montón de cosas. En el patio, en San Isidro, haciendo de cárcel, cagados de calor. Quiero decirle que me cuesta mucho usar traje, ese único traje que tengo. Me lo voy a sacar, no lo voy a usar nunca más. Juan, te lo dejo con la corbata. Bueno, ahora sí. Nos despedimos, gracias por todo. La verdad que esto no fue hecho para mí. Muy amables, que tengan una gran vida, que la pasen muy bien y que sea lo que los quieran. Adiós a todos. Mario está en el podio de los mejores conductores de la historia de la televisión y de la radio. Y sí, era el que le daba una impronta. Era el jefe, además. Era uno de los dos jefes, no era solo el conductor. Fue un cimbronazo. Pero nosotros veníamos acostumbrados a generar caigas en otras partes del mundo sin un Mario, digamos. Sin un Mario, no, que no había conductor, sino que no era una figura tan importante para el desarrollo del programa como... Entonces pudimos un poco pasarlo por eso. O sea, surfear la ola por eso. Fue... Antes había un montón de cosas y las resolvía Mario. La gente guacha, porque sí, porque se ríe como que uno está queriendo decir otra cosa. Nada que ver. Nada que ver. Ahora, que sería una interesante política, de eso no me tome ninguna duda. Sí, me tome ninguna duda. ¿Quién, Carolina? Igual te agradezco y me arrojé después, nos le mandó un aplauso por lo que había hecho para Daniel, para con Daniel. Y ella después me mandó unos dulces. Ayer me esos dulces estaban bárbaros. Si me querés mandar otro kilo más, me encantaría, porque... ¿Un kilo, Daniel? Sí, no, menos de un kilo, porque Ghebel agarró y me lo entró a comer todos en la oficina. No me decía que están putos a la mano, Ghebel. Notas flojas, y le decís, Mario, hoy las notas están flojas. ¿Cuántos puntos? Seis. Bueno. Entonces hago el programa para... Hoy, en vez de la conducción 10 puntos, le hago 14 para que el promedio de 10. Perfecto. Otras veces, digo, y te da como un peso, una palabra pesada. Lo que Mario decía era pesado. Digo, que pasa con pocos conductores. Afianzamos el formato como formato y seguimos así. Fue difícil que se fuera Mario, porque también para nosotros era un referente, tenía un peso muy importante dentro del programa. Pero me parece que después también vino a ocupar su lugar Ernestina, que me parece que lo hizo muy bien. Y fue muy buena la decisión de que fuera una mujer también, para que no estuviera la comparación permanente. Aunque igual estuvo, pero que no estuviera la comparación, digamos, de la competencia entre dos hombres. Es un momento, digo, hay tantas cosas, ¿no? Lo peor de todo es que te dicen en ese momento que está midiendo y le dicen a Rodolfo, seguí rompiendo el fútbol. Seguí rompiendo el fútbol. Que va bárbaro. Dale, dale, dale. Se está subiendo. Y después, cuando Ernestina se fue, quedaron Juan y el pelado, que me parece que ya está demostrado que lo han hecho muy bien, lo hacen muy bien. Tienen buena química, entienden de televisión, entienden de tiempos televisivos, entienden cuándo decir algo, entienden cuándo callarlo. Así que me parece que el formato de CAIGA y el equipo, volvemos a lo del trabajo en equipo, está tan aceitado que es un programa que puede soportar que se vaya una figura tan imponente y tan importante como Mario. Hacemos televisión comercial, industrial, peleamos porque haya una industria que ya ahora, en algún momento ya no sabemos muy bien qué quiere decir, pero es una duda nuestra, ustedes sigan peleando porque haya una industria, después veremos. Por otro lado, la cuestión de elaborarlo artesanalmente, es decir, de tomarse el tiempo, de explicarle a cada parte del equipo cómo quiere que se hagan las cosas, yo le digo a Diego cómo me gustaría que sea, él le dice a los productores, él se queja cuando algo no está hecho como creemos. Hay algunas cosas que son como, bueno, el proteste en su momento, veníamos claramente inspirados por Michael Moore y era el momento de... Y estábamos buscando un formato después de la crisis política del 2001, una manera de pegarle a un político no tenía gracia porque era pegarle un borracho en el piso, digamos. Era que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos, ya estaba, estaban golpeados, estaban en el piso y la verdad que nosotros, de alguna manera, cuando digo nosotros, hablo individualmente, pero se dio cierta confluencia en ese sentido, buscamos ahí pegarle a las empresas. Entonces, nuestro primer proteste fue contra TVA, va a ser en el 2002... ¿Cuatro? No, no, no. ¿2004? ¿2004? Sí, 2004. Y bueno, fuimos buscando la manera de... entonces dijimos, bueno, pero salvajemente no. Entonces, fuimos investigando, fuimos desarrollando una cuestión de investigación periodística que no teníamos en el programa con anterioridad. Sí teníamos la técnica del periodismo, porque todos éramos periodistas, pero era un programa que usaba la técnica periodística para llegar al humor. Ahí empezamos a virar y a poner algunos temas un poco más serios hasta llegar a aquellos, los protestos que combinan lo periodístico con lo humorístico, los de Diego también, pero los de Diego ya no nos importa si no es gracioso, si no tiene toques de humor. Los tiene porque él lo tiene, pero vamos al punto y listo. 120 personas perdieron la vida en un cruce a nivel como este el año pasado en la ciudad de Buenos Aires. Abrevamos por qué los peatones seguimos cruzando aún cuando la barrera está baja. Nuestro principal argumento como peatones para cruzar con la barrera baja es que perdemos mucho tiempo. ¿Es realmente así? Veamos cuánto tiempo tarda en levantarse nuevamente. No es tanto, ¿no? Un minuto y medio. Mejor esperar. Mira, fíjate, esa persona estaba a punto de cruzar, distraída, vos le tocás la bocina y vuelve para atrás. Exacto. Si no, la que tocaba la bocina se mandaba. Se mandaba. Este programa lo que te tenía era que también te estimulaba, obviamente. Y en cuatro tenés eso y dentro de CQC tenés eso. Por eso CQC parte desde las notas de Andy en un comienzo que cambiaron, transformaron muchas cosas. Cambió la historia de los mundiales. Fue el mejor jugador del mundo hasta el momento. No hay nadie que pudo hacer lo que hizo él. Y realmente no creo que la historia de todo el resto de los mundiales vuelva a ver otro jugador así. ¿Qué piensa otro buen jugador pelé de Diego Armando Maradona? Dándole, descontracturando el rol del cronista o del movilero hasta el día de hoy en el que hacemos informes en Franja de Gaza. Me parece que ahí hay todo un recorrido que te demuestra que en cuatro cabezas y en CQC hay espacio para jugar, hay espacio para crear y hay espacio para hacer cosas distintas. Estamos en un chino con Pablo Echari en las alturas de Telefe y viene la escalera. Voy yo, ¿eh? Siento que eso es el elegido. Es buenísima, es buenísima. ¿El pique? ¡Sí! ¿Para vos, Díguit? ¡Sí! ¿Para usted, señora que está en su casa? ¡Sí! Salió de la película de Darín, de un cuento chino, bueno, hacer un juego que sea un chino, que era un chino como lo usan ustedes, no, es un chino, es algo raro, es algo imposible de sostener, que yo, salió ese juego y yo lo vi y dije, es una sección, no, estás en pedo, vamos a hacer una sección, es una sección, vamos a hacer una sección, busquen a otro y que, y si no emboca, que emboque. Bueno, es el pensamiento mágico del productor que está mal, después los chicos la desarrollaron, la perfeccionaron y el pelado la embocaba, si no, no había sección. Lo de los saludos, los viejos saludos de Caiga, que saludamos al presidente o a lo que sea, nos dimos cuenta que en sí mismo era un formatito, nadie saludaba a los presidentes, la gente nada más. Y después nos dimos cuenta que si gritás, los tipos te escuchan, les llama la atención, que si haces algo que no están acostumbrados, entonces armamos como una especie de decálogo que hoy se transmitió de generación en generación, Diego lo maneja y si Diego tiene que formar a alguien, le va a decir lo mismo, lo mismo que yo le dije a él o que otros productores. Entonces, también es cierto, yo estoy desde el principio, pero hubo aportes muy importantes, empezando por Diego y Mario, no solo porque eran mis jefes, sino porque realmente pensaron el formato. Pero después cada uno de los productores le iba agregando cosas. Y bueno, hay como una gran memoria, un gran disco rígido que vengo a hacer yo, dañado ya, me olvido de las cosas más recientes, que almacené toda esa información y se fue democratizando con todos los demás. Hoy, la verdad, yo en todos, te diría que de los 15 chicos que trabajan, personas, chicas y chicos que trabajan en CAIGAP, 10 tranquilamente podrían hacer mi trabajo ahora o en un par de años, digamos. Pero porque después de tanto ser, la información circula y hubo cierta generosidad de todos para que eso suceda. Me parece que muchas veces está un poco delostada o dejada de lado la formación en el trabajo audiovisual, porque se piensa que es algo que no hace falta tener formación. Y a mí me parece que es muy importante la formación técnica y también la formación intelectual. La conjunción de ambas van a hacer que el día de mañana puedan hacer un diferencial en el trabajo que hacen cotidianamente y no ser uno más del montón. Así que me parece que es interesante que en la medida que puedan, trabajen y se esfuercen por aprender los aspectos técnicos que les pueda dar la escuela. Y también, por su parte, los aspectos de índole más de formación intelectual. Esa conjunción me parece que es positiva y les va a ser bien. Y hay algo que ustedes van a poder hacer solo en estos tres años. Después lo van a poder hacer, pero con menos gente. No sé cuántos serán, doscientos, no sé cuánta gente habrá acá. Bueno, hablen entre ustedes. Muéstrense lo que hacen, lo que pensaron, lo que descubrieron. Mirá el video que encontré, mirá esto. Hablen entre ustedes. Porque la mirada, digamos, tiene un ejército de cabezas más o menos interesantes, más o menos pensantes, más o menos inteligentes. Pero tiene un ejército de cabezas alrededor de ustedes con, sí, un interés en común. Que es hacer televisión y trabajar en la televisión. Estimado Diego, estimado Cune Molinero, de parte de TEA y de los alumnos, muchísimas gracias. Gracias.